Hola estimados amigos, les traigo buenas noticias. FADEA Certificación del Pampa III. La Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta ha dado por cerrado el proceso de certificación de la nueva versión del avión de entrenamiento avanzado y de combate liviano Pampa III, 17 de julio de 2018. La Fábrica Argentina de Aviones, FADEA, recibió el documento de aprobación de diseño del avión Pampa III, otorgado por DIGAMCA acreditando la finalización del proceso de certificación de la aeronave. Este hito se logró después de haber analizado los 3.335 puntos incluidos en la lista de control de cumplimiento, LCC, presentada a la autoridad aeronáutica y aprobada por ella. Cabe destacar que 900 de estos puntos fueron evidenciados a través de ensayos, tanto en tierra como en vuelo, demostrando el cumplimiento total de lo requerido por la norma. A partir de este momento el Pampa III está en condiciones de presentarse al mundo con su nuevo documento que acredita que las características reacqueridas cuando se lo consiguió y desarrolladas durante años de esfuerzo completaron su grado de madurez. A su vez, también se logró el cierre del proceso de certificación del primer componente nacionalizado del Pampa III, dando muestras de la celeridad y avance en la incorporación de nuevos componentes, integrando proveedores nacionales e internacionales, con el fin de optimizar su competitividad. En dicho marco, FADEA continúa con la producción de los primeros 3 aviones Pampa III fabricados en serie para ser entregados este año a Fuerza Aérea Argentina. La fuente es prensa de FADEA, gracias por ver este video, Gustafiel Luzuno.